No, obvio, parece que Mikausi va y tú has escuchado, dice Advincula, pero Advincula está jugando No va a salir de boca, o sea, sería un... Obvio Paolo, tampoco va a salir de Racing, está volviendo Quiere ir a selección, todo, no va a salir a jugar a España Ni fragando Tres Jefferson Está rotando Sí, pero está lesionando O sea, no puede, pero Está lesionando Está lesionando Y cuatro, Claudio No va a ir, te Claudio está yendo sus caballos en Alemania No pasa nada Y va, y dices, no pasa nada Pero yo creo que ahorita a mí no me conozco, siempre me gano Ese es el problema No me conoces, gordito ¿Y sabes qué? ¿Qué fue? Yo le voy a decir, mira esta jugada, Ibai